Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas Para que me compades Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te vayas Y te vayas Entonces te vayas Yo daré una media vuelta Y veré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré una media vuelta Y veré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te vayas Y veré a otros labios Para que me compades Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere más Entonces yo daré una media vuelta Y veré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré una media vuelta Y veré con el sol Cuando muera la tarde Y veré con el sol Cuando muera la tarde Y veré con el sol Y veré con el sol Que te vayas